La entrevista de Martino Rigacci, que es a Adriana Crolla. Adriana es cabaliere del Órdine de las Telas de Italia, es profesora de literatura, lengua y traductora italiana en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, investigadora y autora de libros y artículos sobre la inmigración y la pampa gringa argentina. Adelante, por favor. Hola, Adriana, ¿qué tal? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martino? ¿Cómo va? Gracias por ponerte en contacto y, bueno, por poder, no sé, ayudarlos a conocer un poco más mi zona, la pampa gringa. Una zona, una zona, por cierto, importante y de la cual todos en la Argentina creemos que sabemos bien qué es, pero apuesto a que no es tan así, en el sentido que el concepto, digamos, de pampa gringa se conoce, pero yo, la primera pregunta que te haría era, sería, primero de todo, definir, vos decís en tu portal, del cual después vamos a hablar, que es como un concepto, un área geográfica cultural, una cosa así, ¿por qué? Sí. Bueno, primero porque, antes de que se reconociera como pampa gringa, que, bueno, después puedo ampliar, pero en sentido amplio gringo, está relacionado con el concepto de extranjero, antes de que esta parte de la Argentina fuera colonizada por extranjeros, era una zona agreste, inhóspita, podríamos decir, como el desierto, que así fue denominada la zona que no era poblada por españoles o por gente que se consideraba que eran los cultos cuando se hizo la campaña al desierto, o sea, estaba poblada por nativos, por indígenas, pero en poca cantidad, y los criollos y los indígenas, pueblos aborígenes, ¿no es cierto?, que vivían en esta zona, no cultivaban la tierra, por lo tanto era desconocido el valor, ¿no es cierto?, la riqueza que esta tierra podía tener para la producción agrícola, o sea que la pampa gringa empieza a conformarse con la llegada de la inmigración y con la utilización, ¿no es cierto?, el cultivo de la tierra, y por supuesto las grandes cosechas que van a dar la riqueza, creo que a toda la Argentina. Sí, en efecto, creo que es una de las zonas más fértiles del mundo, diría, ¿no? Digamos que toda la pampa, tanto la pampa de Buenos Aires como esta pampa, es una de las zonas, ¿no es cierto?, más fértiles, lo que pasa es que la pampa de Buenos Aires quedó reconocida, ¿no es cierto?, se reconoce con el concepto de pampa húmeda, porque, bueno, la manera de distribución de la tierra, que fue por latifundios, a medida de que se iban produciendo los procesos políticos-militares, las familias se iban haciendo dueñas de grandes latifundios, y la producción del ganado, ¿no es cierto?, el extensivo, ¿no es cierto?, del ganado, diferencia esta parte de la Argentina, que gracias a la inmigración se va a transformar en una tierra de minifundios, de pequeñas familias que van tomando el control de la tierra, ¿no? Perfecto. Ahora, una pregunta, ¿cuáles son?, hablemos de geografía-geografía, ¿cuáles son las fronteras de la pampa húmeda?, si es que hay tan, no sé si es tan exacto, pero bueno. La verdad que no hay fronteras que puedan ser tan tan reconocidas, pero bueno, la pampa húmeda, que es la pampa de Buenos Aires, se extendería por todas las provincias de Buenos Aires, y parte de la pampa, de provincia de la pampa, pero hay una zona al norte de la provincia de Buenos Aires que ya se podría considerar pampa gringa, la zona de Pergaminos, toda esa zona fronteriza con la provincia de Santa Fe y el sur de la provincia de Córdoba. La pampa gringa, más o menos, de acuerdo a lo que yo vengo estudiando, se encontraría entre estos límites, el Paraná al este, porque ya Entre Ríos tiene otra historia, otra conformación, otra geografía, al norte se extendería más o menos hasta la zona de Reconquista, la zona que en un principio era considerada el Chaco, ¿no es cierto? y que fue muy menos, ¿no es cierto?, que la zona central, pero también conquistada por los inmigrantes a medida que los pueblos aborígenes fueron siendo obligados, ¿no es cierto?, a ir hacia el norte, hacia lo que hoy es la provincia del Chaco, al este, no, perdón, al oeste, sería una zona fronteriza con Córdoba, Córdoba también tiene su parte en la Pampa Gringa, que sería toda esa zona desde Brinkman hasta el sur de la provincia de Córdoba, pasando por San Francisco, que es la zona de fuerte presencia de la inmigración y sobre todo de la inmigración italiana o piemontesa, y al sur, como digo, esas colonias que quedan al norte de la provincia de Buenos Aires. Dijiste una palabra importante, Colonia, pero antes, me estoy olvidando de lo principal, todo este territorio es muy, muy, muy italiano. Sí, en realidad, gringo, la palabra gringo viene, ya incluso se encuentran registros en diccionarios del 1700 con el sentido de, por ejemplo, en España yo encontré un diccionario de Esteban de Terreros del 1800 donde gringo, este diccionario es producido en Málaga, dice, y extrañeri que han un cierto tipo de acento diverso de los españoles, el acento. impedir el castellano de hablar castellano en modo fluido naturales. A Madrid llámano con questo nome en particular el irlandese. O sea, que gringo en su origen tendría la misma connotación que bárbaros para los griegos. Aquel que no habla la lengua, la lengua nativa, la lengua que es considerada la lengua de cultura. Pero en el caso de nuestra cultura no entran dentro del mote de gringo aquellos extranjeros que hablan una lengua romance. Por ejemplo, jamás nombraríamos como gringos a un brasileño, ¿no es cierto? O a un francés. Sin embargo, en el proceso al comienzo del siglo XIX aparece en literatura la palabra gringo o grigo. Gringo podría derivar de griego o, de acuerdo a las leyendas que también existen en México, a gringo, ¿no es cierto? Gringo en México y aquí serían unas canzoncillas que cantaban los irlandeses, los soldados, ¿no es cierto? de Bereford cuando se producen las dos invasiones inglesas en 1806. Interesante. Adriana, y como ocurre a menudo en la historia hay varios posibles orígenes y esto justamente es uno de los aspectos más interesantes. Ahora, vamos más concretamente. ¿Cómo se llega a los italianos? No, no, yo te preguntaría esto, porque esta es una pregunta que se refiere al pasado, pero también a hoy. Concretamente, piemonteses, lombardos, ¿en qué medida? Enorme diría, ¿no? Creo pero además que otras regiones italianas viven sobre todo en el área, en la superficie de la Pampa Gringa. Bueno, primero tenés que pensar que los primeros gringos que llegaron no eran italianos, eran suizos. La primera colonia fundada en 1856 fue con familias que vinieron de Suiza y que hablaban francés y alemán. O sea que podríamos decir que los primeros gringos, y así lo registra José Pedroni, uno de los poetas de lo que yo llamo la gesta inmigratoria, la poesía de la gesta inmigratoria, denomina invasión gringa a la llegada de los suizos. Pero inmediatamente, esto se produce en 1856, inmediatamente llegan los italianos del norte. ¿Por qué? Porque las compañías inmigratorias, fundamentalmente la compañía de Beckersoch, que es la que hace los contratos de las primeras 200 familias que llegan a fundar Esperanza, hacían propaganda en toda la zona de influencia. Y eso llegó, por supuesto, al norte de Italia porque está ahí pegadito a la frontera con Suiza. Por eso empiezan a llegar en gran medida los piemonteses. Y junto con los piemonteses, los lombardos. En esta zona va a ser importantísima la afluencia de italianos, sobre todo, como decimos, de los italianos del norte. Por eso después va a quedar asociada la palabra gringo ya en el siglo XX a la componente italiana. De esta gran... parate ahí un minuto porque la pregunta sería perfecto este contexto, este telón de fondo. Ahora, ¿qué te parece? ¿Cómo está hoy toda esa... esos orígenes de italianidad, llamémoslo así, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se vive hoy esto en los jóvenes, por ejemplo? Y si, obviamente, los contactos con Italia siguen siendo inmensos. Mira, nosotros nos reconocemos fuertemente italianos. Aquí creo que no existe un habitante de la pampa gringa que no tenga algo, una gota de sangre italiana. Pero hay muchísima gente que es de origen italiano por las cuatro familias o tres familias. Pensá que en el en el censo nacional que se hizo en 1896, el 96% de los residentes en la provincia de Santa Fe eran de origen extranjero. Perdóname, repetí el año. ¿Qué año es este? ¿Qué dijiste? Esto es en 1895, 1895, 1896. El 96%. El 26% eran de origen extranjero y de un total de 166.487 extranjeros, 109.000 eran italianos. Ok. O sea, que de ese 96%, un 80 y pico por ciento eran italianos. ¿Por qué? Porque la afluencia suiza se cortó rápidamente porque los suizos no eran agricultores y acá lo que se descubre inmediatamente es el valor de la tierra, una tierra que nunca había sido cultivada, que se consideraba infértil y que produce un boom en la producción del trigo, del lino, de la cebada, etcétera, y eso hace que empiece una afluencia migratoria enorme en lo que se llaman las redes migratorias. O sea, los mismos inmigrantes que iban llegando, primero hombres, que en un primer momento también hacían lo que se llamaba el trabajo golondrina, ¿no? Trabajaban seis meses aquí, luego se iban seis meses a Italia, trabajaban en la cosecha por la diferencia estacional y volvían. Pero bueno, las familias que fueron llegando también fueron llamando más familias, más hombres, porque se necesitaban brazos. Con este mensaje y estas palabras que decís, la realidad de esta área, superficie importantísima en todo el contexto de la República, te saludamos y te agradezco mucho. Te doy un dato más y acá lo estaba mirando. Si vos analizás un mapa de la provincia de Santa Fe, incluso también de esa zona de Córdoba, te vas a dar cuenta de la cantidad de nombres de colonias que tienen referencia a lo italiano. Te doy alguno, Cabur, Nueva Torino, Piemonte, Humberto Primo. O sea, son nombres de colonias que tienen que ver con la historia italiana. Perfecto. Estos son los nombres justamente que tenía un poco en la cabeza de las colonias que te había preguntado antes. Adriana, Adriana Crolla, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo, gracias. Agradecemos muchísimo a Martino Rigacci. Gracias, Ludmila Cavalli.